Además, el Consejo de Administración Legislativa no calificó a trámite el proyecto de ley de defensa de la dolarización y lo remitió nuevamente al Ejecutivo por considerarlo inconstitucional. Hay críticas sobre si dentro de las competencias está la de revisar la constitucionalidad de los proyectos. Esta vez el rechazo no será simplemente por un tema de forma en la ley de defensa de la dolarización. El CAL decidió nuevamente devolver el proyecto al Ejecutivo y no calificarlo a trámite por considerar que podría vulnerar expresas disposiciones constitucionales. En contra de dar paso al trámite votaron el presidente César Litardo de Alianza País, el primer vicepresidente César Solorzano del Partido Sociedad Patriótica y los vocales Ana Belén Marín y Carlos Cambala de Alianza País. Patricio Donoso y Rina Campaín de Creón se abstuvieron y solo votó a favor Cristina Reyes del Partido Social Cristiano. Según la asambleísta Ana Belén Marín se detectaron 14 inconstitucionalidades. Los integrantes de la Junta ahora pretenden que la Asamblea lo designe. Eso no es la competencia de la Asamblea. No permitiré que ninguna ley transgreda la Constitución de la República del Ecuador. Frente a estos reparos de carácter constitucional, juristas reaccionan. Pues aseguran que al CAL solo le corresponde resolver tareas administrativas. Lo que estamos viendo ahora con el proyecto de ley de defensa de la dolarización es una cuestión totalmente inconstitucional. El CAL no tiene la atribución de no calificar el proyecto de ley argumentando lo que se dice en la resolución aprobada esta mañana. Que el proyecto de ley adolecería de vicios de inconstitucionalidad. No se vaya a pretender que ahora, por qué razón, se hace esta revisión. Todos los informes del Consejo de Administración Legislativa tienen el informe no vinculante de la unidad técnica legislativa. Pero en ese informe se hace la revisión de inconstitucionalidad. Eso está plasmado en el reglamento de la ley orgánica de la Constitución Legislativa, particularmente el capítulo del CAL. El proyecto que busca, según el gobierno, mejorar la institucionalidad del Banco Central y proteger las dolarizaciones no solo responde a uno de los compromisos del Fondo Monetario Internacional, sino además evitar que se den financiamientos a través del Banco Central a ofrecimientos de uno de los candidatos a la presidencia. Antecedente es pésimo porque justamente tenemos un Banco Central que en ese entonces fue caja chica del gobierno que le prestó más de 6 mil millones y que nunca recuperó eso en efectivo. El Ejecutivo puede insistir enviando un nuevo proyecto a la Asamblea, aunque ya la votación ha quedado clara en el CAL, por lo que también podría recurrir a la Corte Constitucional y presentar una demanda de interpretación constitucional para resolver si la postura del CAL es la correcta. Mientras que en abril está previsto el nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional que en los últimos ajustes del cronograma ha sido flexible al entender la situación política del país. Dayana Monroy, 24 horas.